En la danza del escorpión se tocan a modo de avalancha todos o casi todos los palos literarios. La danza del escorpión, un libro sobre la fiereza, la locura y la pasión de la existencia. Un libro que nadie querría vivir, pero que posiblemente todo el mundo debiera leer. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com